La verdad es que estamos contentos porque esta marcha cada vez convoca a más personas y creemos que es porque se está tomando a conciencia de que este fue un hecho que si bien nos tocó en forma particular a los familiares de los que hoy son las víctimas, pudo haber sido una tragedia mucho mayor, entonces creemos que a partir de ahí la gente está tomando conciencia y está viniendo, concurre y tiene presencia. También sabemos que hay mucha gente que apoya, que adhiere, que por alguna cuestión de su trabajo, de sus obligaciones no puede venir, pero que comulga con nuestra causa y nos está apoyando de todo corazón. Hoy sigue siendo el pedido, bueno, el de justicia. Sí, nosotros permanentemente estamos con este pedido de justicia, de justicia ejemplar, consideramos que nos lo merecemos como damnificados directos, la sociedad en general merece que haya un acto de justicia aquí, que haya, como lo está viendo, un juicio justo y un juicio que lleve a buen término, por decirlo de alguna manera, esta tremenda causa de la cooperativa y que los responsables de esta tragedia, que para nosotros es para siempre, bueno, paguen lo que tienen que pagar, como dice la ley y con la ley igual para todos. Cuando habla de los responsables, estamos hablando de los tres autores materiales que ya se conocen o se agregaría alguien más. Mirá, lo que aparecen como por ahora los tres imputados, que son lo que la prensa, digamos, refleja, son los que en este momento están en el banquillo de los acusados, por decir así. Igualmente nosotros consideramos y estamos convencidos que hay una ausencia absoluta del Ejecutivo Municipal, en este momento en la gestión de Horacio Quiroga, porque hay responsables en la esfera del municipio por la falta de controles y porque esto se derrumbó, porque las cosas no se hicieron bien y quien tiene que controlar que las cosas se hagan bien es la Municipalidad de Neuquén. Entonces en ese sentido sí consideramos que la causa se debe ampliar a aquellas personas que tienen la obligación por ser el Estado municipal que preserve la salud y el bienestar de las personas. En este caso no sucede así.